Señoras y señores, desde el Hotel Hyatt Centric, en el corazón de las Condes, damos comienzo a la nueva temporada del programa más exitoso de conversación. Esto es En la Recámara, con su gran animador, Raúl Ernesto Encina. ¿Cómo estamos, amigos? Muy, muy buenas noches. Una semana más, ya estamos en el año 2022, que esté como que fuera después del año nuevo. Muchas gracias por sintonizar, por entrar en La Recámara. Un programa, la idea es pasarlo bien, conocer todo tipo de pensamientos, todo tipo de profesionales, de personas, seres humanos, hombres, mujeres, niños, de todo. Por eso es aquí, es una conversación simple. Pero al ser simple, no deja de ser interesante. Gracias a Hotel Hyatt Centric, en pleno corazón de las Condes. Enrique Foster con Apoquindo, un hotel que ya tiene abierto, si ustedes quieren, al booth arriba, a sentarse a mirar Santiago, a mirar esta zona que es preciosa, los salones con su empresa y el mejor restaurante bistro de la capital, Amandine, el único con chef estrella Michelin. Exquisito. Se vuelven los platos elaborados que tiene. Amandine, se van a acordar de mí. Van Trust Capital, gestora de inversiones AGF Factory. Con su oficina ya en Brickle Avenue y ya están asesorando. Y si quieren los mejores profesionales, asesórense por Van Trust Capital. Se van a acordar de mí. También un gran saludo a Inmobiliaria, Inmobiliaria Valle Bendito. O, terrenos, propiedades, campos, casas, parcelas a lo largo de todo Chile. Usted se mete a la página web y empieza a ver todo lo que tienen y son alguien que los puede guiar en el camino de para arrendar, para comprar, para vender. Inmobiliaria Valle Bendito. Pesebrera en Cachagua. Qué rico. Ahí, justo en la Punta de Diamantes, yéndose a Vallear, Cachagua, está este café exquisito que ya lleva décadas, es una tradición en Cachagua. Para ir con los niños, con las señoras, tomar su cafecito, un brownie, una tostadita con palta. Exquisito. Pesebrera. También Ruta 66. En Isidóra, Bollenechea, la mejor barra de Santiago. Comida y se come y se almuerza. Unos platos exquisitos. Peruanos. Tienen los mejores tragos. Ambiente de primer nivel. Ruta 66. También un gran saludo a Elanti Home, Esencias. Un gran saludo a Trek Diseño, Rollers, Aguas Templanza, y todos los que nos acompañan aquí. Ruby Tuesday. En San Carlos Poquindo, Aeropuerto Internacional. Hoy día un invitado, que lo conozco de toda la vida. Es amigo de toda la vida. Su mamá, profesora del Colegio de Arte. ¿Qué más? La Miss Tere Gacitoa. Señoras y señores, para mí es un agrado presentar al expresidente de la Cámara de Diputados. Vicepresidente, no me alcanzó. Vicepresidente, pero ya va a ser presidente. No me alcanzó, ¿hasta cuándo? Para los que no entendemos de política, entrepresidente, vicepresidente. Don Pancho Undurraga. ¿Cómo estás? Panchito. Qué gusto tenerlo. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Sí, que no nos cruzábamos. Usted aparece en la televisión, pero a cada rato. Desgraciadamente. Sí, ¿ah? Sí. Pero es la pega que a uno le toca hacer, así que hay que hacerla. ¿El ego en algún momento se siente? Yo te diría... ¿Le ha pegado el ego? No. Yo sé que a ella es el que no, pero... No, no, más que el ego, a mí, yo lo que más siento es la ausencia de privacidad. Sí, ¿ah? Sí, que la gente, bueno, a mí la gente siempre me ha mirado, desde chico, sin dos piernas en un brazo, cojeando, con una manga colgando, la gente me miraba. Sí, pues yo en el colegio no era el tema. No, pero porque la gente me conocía, pero en general, digamos... Jugamos fútbol en el colegio. Jugamos fútbol. Y ahí, pues, hacíamos de todo. Sí. Pero lo importante es, digamos, rescatar la oportunidad que tengo hoy día de trabajar para la gente. He trabajado toda mi vida para mí. Y devolver la mano con mis posiciones, que a algunos les gustarán y a otros no les gustan. Pero obvio. Y cuidar la familia, que es lo más importante que uno tiene. El equilibrio en Chile son tener todas las tendencias, cuando hablo de las tendencias políticas son todas, no excluir a ninguna. Por supuesto. Pero el respeto. Y eso es lo que hemos perdido. Y hemos perdido tanto para un lado como para el otro. Uno no más que el otro. El respeto se ha perdido. Es verdad. Se ha perdido el respeto porque yo creo que se ha perdido la buena forma de tratarse, de valorar a las otras personas. Mira, yo no voté por Boric. Pero no puede ser que en una parada militar insulten al presidente de la república. Eso no se puede aceptar. No, no estoy, yo no estoy de acuerdo tampoco con ese tipo de protesta. A uno lo funan harto. Ah, te funan. Te funan. Sí, pero bueno, es normal. Es parte de la política, digamos. ¿Pero qué te dicen? Ah, cojo retamboreado. No, es. Manco tal por cual. Ah, pero más allá de la tendencia por el que te digan, Pancho tal por cual. Sí, pero también. De todo. De todo, de todo. Hay gente que me braude. Pero obvio. Hay gente que me hace con el dedo barria. Hay gente que vota por mí, güey. Mira la locura. Hay gente que vota por mí. ¿Pancho? Sí, pero yo creo que tú has dado un punto que es esencial. Que finalmente el respeto es algo que se ha perdido. Porque se ha perdido la convivencia, las ganas de entender al otro, de interesarse. Hoy día es la cultura total de la pasada. O sea, ¿cómo estáis bien? Ah, qué bueno. Y ojalá no me contestéis mal. Porque significa que te voy a tener que tomar atención. Voy a tener que aprenderme tu nombre. Voy a... No, es mucho drama. Y la gente no está dispuesta a tomarse un café. No está dispuesta a conversar, a mirarse a los ojos. A respetarse. A respetarse. Pancho, tú estás ahora, ¿en qué etapa de tu vida? ¿Estás seguido perteneciendo al mismo partido político? Sí, no, yo soy jefe de la bancada de diputados de Evópolis. Participo activamente. ¿Dónde estáis yendo los amarillos? Como todos se están yendo los amarillos. No, 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 yo estoy contento. En Evópolis. En Evópolis. Ahí está la raíz. Hernán, Felipe Kast, La Luz Poblete, Ignacio Briones, Gonzalo Blumen, la Camila Merino, gran alcaldesa de Itacura. En fin, mucha gente, mucha, mucha gente. O Twitty está ahí en la bancada nuestra. ¿También? ¿También sigue? Sí, que no, feliz. ¿Y estáis sentado al lado Twitty? Alto, pero sí, pues almorzamos juntos todos los días. Así es. Así que bien. ¿Y tú estás ahí en el Senado, en la Cámara de Diputados, cuánto tiempo? La Cámara formalmente son los lunes en la tarde, los martes todo el día y los meses. ¿Es que duerman el lunes tranquilos hasta las 3, 4 de la tarde o no? Más o menos, claro. No, pero siempre hay trabajo. Nosotros nos juntamos los domingos en la tarde a planificar la semana. Durante la misma, los lunes siempre hay reuniones, viajar. Yo viajo, trato de viajar todos los días a Valparaíso, no quedarme allá. Me gusta volver a mi casa, estar con mi señora. Ya tenemos los cabros grandes, ya el mayor está afuera de Chile. La única niñita que yo tengo está en el último semestre de Derecho y un flaco que está estudiando diseño. Entonces ya nos estamos quedando más solos. Salió a la abuela por lo menos. Sí, uno que haya salvado. Sí, salvó. Vamos a ver cómo le va, ojalá le vaya también como le va a ir, pero no, lo importante aquí es fomentarle su aptitud y respetarlos como son. Pancho, no me gustó nada que ver con la política, que es más que nada con lo tuyo mismo. Con lo mismo mío. Con lo mismo tuyo respecto al tema de la Teletón que don Francisco se haya retirado y se retiró bien. Se retiró en el momento justo. Ni más ni menos. Bueno, va a ser una tremenda pérdida. Va a ser una tremenda pérdida porque era un gran motor. Fue la persona que nos dio a conocer. Habían discapacitados en prácticamente todas las familias de distintos tipos. Pero quien logró generar un movimiento donde la inclusión partió fue claramente don Francisco. La Teletón, como lo conversábamos con él hace mucho tiempo, no es solamente el evento. Al contrario, el evento es como el espacio para lo que se hace posteriormente, que es todos los días del año. Que es rehabilitar cabros, es rehabilitar familias, acompañar familias. A pesar de que la gente ve el programa y aporta, cuando uno tiene, entre comillas, la dificultad o el drama de tener una persona discapacitada en la familia, ya sea por nacimiento o por accidente, te toca todo. Y ver a otra gente que ha funcionado, ver a otra gente que efectivamente vive la vida de buena forma, a pesar de, entre comillas, esa carga que puede significar, es muy sanador, es muy importante. Y lo que ha hecho Mario Kreuzberg, no vamos a tener nunca palabras para agradecerle. Y nos va a faltar siempre tiempo para agradecerle, para felicitarlo. No sé, pero la gente cree que uno de repente es como un mono de circo, que... Ah, Chodu, se levantó, caminó. Claro, pero es verdad. Y todo aplaudiendo. Y todo aplaudiendo y todo llorando. Pero es mucho más que eso, es mucho más que eso. Son seres humanos, somos seres humanos. Se habla de actos de inclusión en este país, pero todavía las inclusiones, que no sean por opciones sexuales, lamentablemente todavía no están tan arraigadas. Hemos tenido que hacer leyes para incluir laboralmente, para incluir a las personas con discapacidad en términos educacionales. Es complejo. Pero don Francisco, como dices tú, lamentablemente se retira, pero se retira en forma digna. Se retira justo en el momento que tiene que hacerlo. Y además nosotros, como sociedad incompleta, tenemos que ser responsables de que esta obra siga. Ahora, tú hablando de discapacidad, de darle espacio en todos lados, por ejemplo, el supermercado a los que voy nunca he visto discapacitados, que podrían estar sentados en una caja atendiendo. Bueno, pero... O haciendo muchas otras cosas. Y es importante, hoy día hay una ley, y esta es una ley que obliga, mira que la da, que obliga. ¿Que obliga? Claro, porque es una ley que el 1% de la gente que trabaja en una empresa, o sea, que tenga más de 100 personas, tiene que tener alguna condición de discapacidad. Ahora, han pasado cosas chotas también, o sea, hay mucha gente que no se atrevía en su propia pega a decir, oye, ¿sabes que yo soy sordo? De un oído. ¿Me acuerdas? Por cualquier cosa. Claro, para que no lo discriminen, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, bendito aquel porque tiene un carnet, o va a sacar, o tiene que sacar un carnet de discapacidad, que no solamente sirve para llevarlo en el auto para estacionarse en un estacionamiento discapacitado, sino además sirve precisamente para postular al trabajo. Y yo he visto cosas maravillosas. Yo he tenido que trabajar, antes de ser diputado y político, yo tenía una empresa y además era parte de un comité de discapacidad e inclusión laboral de la SOFOFA. ¿La empresa de los mejores lados de Chile? Así dicen, así dicen. Ahí vamos a hablar de eso. Y ¿cómo se llama? Yo he visto programas de inclusión en empresas fantásticos y uno creería que estas son empresas grandes, ¿no? Empresas chicas. Una metalmecánica, por ejemplo, en San Miguel, que al frente tenía una escuela industrial de sordos y los contrataba. Tuvo que modificar todo, tuvo que poner luces, enseñar de peligros, etcétera, etcétera. Pero los tipos trabajaban concentrados bien. Pero mira, nosotros, que gracias a Dios, como cualquier persona discapacitada o no discapacitada, caminamos y todo. Si tú te ponías a pensar, ¿cuántas veces pasamos por lugares que un discapacitado no puede pasar? Bueno, porque no hay accesibilidad. Además, hay que múltiples discapacidades. Como yo uso prótesis en las pernas, por ejemplo, a mí, yo le regullo a los bandezones que iban bajando en las esquinas, porque me descontrapeso. O sea, yo prefiero bajar el peldaño. Obviamente, tiene que haber esas ramplas. Bajar por el otro lado. Bajo por el otro lado, para que bajen las sillas de ruedas, digamos. ¿Me cacháis, no? Pero uno se va adaptando. Lamentablemente, uno se adapta mucho más a la sociedad que la sociedad se adapta a uno. ¡Gracias! 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 Ustedes son los que... Lamentablemente... Claro, nosotros hacemos la pega de incluirnos. Ahora, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver si yo por qué tengo que incluir? Bueno, porque somos todos partes de esta sociedad. Somos partes de este país. Somos parte de la gente que votó a prueba y que votó rechazo. Sí. Incluso los que no fueron a votar. Incluso los que no fueron a votar. Me encantaría entonces... Y entre todos construimos este país. Hoy día, siglo XXI, tú decías... Ya estamos a finales de septiembre, llegó la primavera. Los días se ponen mejor. Pero para los discapacitados o para un cierto grupo de discapacitados... Siempre es invierno. Siempre es invierno. Siempre es invierno. Siempre es desde el otro lado, desde la vereda contraria. Ahora, no somos víctimas ni tampoco queremos ser victimarios. Nosotros, yo creo que lo que tenemos que hacer es también nosotros mismos prepararnos. Nosotros mismos, con todas las dificultades que tengamos, ser capaces, digamos, de ser aportes para la sociedad y no ser pobrecitos que estemos en una esquina. Pancho, en cuatro días los discapacitados aquí son dios, weón. Caras. Caras, weón. En las calles. ¡Ey, bien! La Teletón, weón. Leche, yogures, bebidas, todo. Terminó eso, weón. Y son el NN. Es decir, tú veis los catálogos de Macy's en Estados Unidos, Bloomingdale. Pero, ¿por qué nosotros no? Es decir, que un niñito en silla rueda, que la niñita en su muleta, que el otro aquí, el otro allá. ¿Por qué no incluirlos dentro de los modelos de publicidad? Porque yo creo, a ver, yo creo que hoy día andan otras ondas. O sea, fíjate lo que pasó en la propuesta constituyente. Habían, no sé, 30, 40 artículos dedicados a la plurinacionalidad, dos artículos dedicados a la discapacidad. Bueno, ahí tenés. Oye, le hicieron 155, entre comillas, genios. 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 No, todo genio. Es lo mejor que hemos tenido en Chile. Yo creo que en los últimos 3.000 años no vamos a volver a tener genios como estos. Yo espero. 150. No, no, en serio. Yo les pondría, no es malo poner las estatuas de todo ello y que cada uno juegue un huevito, una pelotita. Pero no vayamos a la violencia, no vayamos a la violencia. Pero si es una violencia, es un reconocimiento a cada uno con su gusto. No, pero bien, mira, bueno, si tú vas a los estacionamientos discapacitados en cualquier centro comercial, generalmente están ocupados, pero no están ocupados por discapacitados. Están ocupados por gente que entró rápido y dice, oye, pero si yo ya me voy, ¿eh? O sea, ¿a quién me está escudiendo? Si yo ya me voy en dos minutos o más. No, y además que nos falte el choro que te debe decir, oye, ¿y hay alguien queriéndose estacionar? Obvio. Entonces, ¿para qué me jodís? Oye, pero eso no solamente ahí, sube al metro. Ya. Y descubre el estacionamiento, la silla especialmente destinada a discapacitados. No me acuerdo, en el metro no me acuerdo. ¿Cómo hay? Pero lógico, pero siempre estaba con un retamboreado, un poco sentado, ocultando el signo de discapacitado. No, y lo otro, anda a tomar un ascensor en muchos lados que funcione, saliendo del parque de Arauco. No, claro. Para cruzar al otro lado, no sé cómo lo hacen. Siempre está malo. Es que bueno, y las estaciones del metro también es complicado, y vamos bajando la silla de ruedas y subiendo la silla de ruedas. Bueno, ojalá crezcamos en esa inclusión también, en esa inclusión también. Ojalá seamos capaces, digamos, de abrir por un momento las mentes, ya que estamos tan tan botados ecológicos, tan botados al respeto a la diversidad. No, no, no. Al ella, ellos y ellas. Ellos, ellas. ¿Tú sabes que eso es, discúlpenme, es un hueveo para los sordos? No, porque agrégale la máscara, que afortunadamente ya la estamos olvidando un poco, pero cuando tú tienes que leer los labios, y los labios empiezan con el chiquichica, chiquichica. Qué buen punto. Qué buen punto. ¿Estamos incluyendo? No estamos incluyendo. Al contrario. Al contrario. O sea, hay visto en algún restaurante, a lo mejor en los que te auspician a ti, sí, pero en general que hayan cartas escritas en braille, no, no existen, no existen. Y esa gente no puede comer, no puede. No, no tiene derecho. No sé, tendrán que cortarle. Entendido, entonces. Y eso está en cada uno de nosotros, está en cada uno de nosotros. Pero evidente. No es pasarle la pelota a la grande empresa, está en nosotros mismos. Nosotros somos los que gestamos los cambios al interior de nuestras microsociedades. Y si nosotros no somos respetuosos, ¿cómo nuestros hijos lo van a hacer? Y esto parte de la educación. Y yo te voy a decir por qué creo que parte de la educación. Porque cuando nosotros estábamos en el shopping en Vitacura. Buena época. Muy buena época. Sana. Muy sana. Los flippers. Los flippers. Eso hacíamos todo el fin de semana. Y yo jugaba así con el chongo. ¿Para qué quieres ir metiendo? ¿Ah? ¿Ah? Oye. Es que... No. Y para nosotros te decíamos. Ya, Pancho, apúrate. Vamos, corre. Vamos a hacer luego. Bueno. Eh... Nosotros con dificultad, con mucha dificultad, botábamos la basura donde había que botar la basura. Hoy día nuestros hijos nos enseñaron desde chicos que deben tener que ir basurero al papel, basurero para la lata, basurero orgánico. Y hoy día se hace reciclaje en Chile. Se hace reciclaje, ¿sí? Se hace reciclaje, ¿sí? A veces la recopilación del mismo puede que no sea tan satisfactoria, pero en general se está haciendo reciclaje. ¿Y quién cambió eso? ¿Se lo cambió la mamá? ¿Lo cambiamos nosotros como papá? ¿No lo cambiaron nuestros hijos en el colegio? Entonces, si nosotros hacemos inclusión desde chicos, con niños down, niños sordos, niños ciegos, niños con discapacidades físicas, y los incluimos en ese entorno, después es normal. Claro. ¿Me entiendes, no? Incluirlo en el deporte, güey. ¿Por qué no puede correr con la silla ahí? ¿Por qué no puede saltar de acuerdo a lo que él pueda o estar ahí? No hay mucho. Y también, aparte de eso, también la gente de escasos recursos, ¿por qué no incluirla en los colegios? ¿Dónde son más caros? No tener un cupo para 10, para 20, para 100, no tengo idea. En la medida en que se haga una buena inclusión, yo no tengo ningún problema. Si esto van a ser como los... ¿Somos los discapacitados para hacer estos sectores en época de Teletón? No. No, claro. Me encantaría. Me encantaría, no. Y no... Pero yo creo que sí. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, lo lógico es integrar. Lo lógico es que la gente fuera a los colegios y el barrio, bueno. Y no que tuviera que viajar de una esquina a otra esquina de la ciudad buscando la educación. No, no. Buscando la mejor educación. Hoy día, ¿cuántas familias, cuántos cabros que se han educado son primera generación en la universidad? Primera generación en la universidad. Eso les cambia la vida a todo el mundo. Es claro. ¿Me entendí? Y desde ese punto de vista yo creo que lo importante aquí es efectivamente no solamente ir a hacer trabajos de verano, no solamente ir a hacer trabajos de invierno, no solamente participar, ir desde tu comodidad a un lugar específico a ayudar, que está súper bien. Sí. Súper bien. Obvio. Si no es, ¿cómo integramos esta sociedad que está tan, tan segmentada? Va a decir que soy un comunista mierda, pero no soy un comunista mierda. ¿Cómo incluimos de verdad? Nosotros de repente nos quedamos con la chapita y nos vamos adentro. Yo quiero hacerle una pregunta a Mauro, al director del programa. Tu niñita acaba de entrar al jardín. Sí. ¿Cuánta gente con discapacidad has visto en el jardín? Ni uno. Yo tengo una mamá discapacitada, o sea, tu abuela ella es discapacitada. ¿Viste? Tu mamá es exquisita. Sí, porque mi mamá se reinventó. Y tu mamá se reinventó como discapacitada. Y además, que ojo, que la discapacidad no es solamente el nacimiento. ¿No? No, porque con accidentes automovilísticos generamos muchas discapacidades, o se generan más que generan. Y hay gente que tiene que rehabilitarse, que tiene que cambiar su forma de ser, que tiene que tirar para adelante. ¿Cuál es tu experiencia para afuera, cuando vas como chileno, como político, como discapacitado, a una reunión o frente a un foro? No, es fantástico. ¿Cuál es la reacción? Mira, yo a ver, yo más que foro o reuniones políticas, te diría que, bueno, estuvimos en pandemia durante el periodo pasado, durante dos años, así que oportunidades de viajar, no muchas. Pero cada vez que yo he viajado fuera de Chile, me he encontrado, digamos, con espectaculares situaciones de inclusión. O sea, tú vas al Louvre, y hay una cola especial, no solamente para el discapacitado, sino para quienes también lo acompañan. ¿Qué cosa más básica? Obvio. Es básico. Obvio. ¿Qué? Suba del Bellasarte. En 18 años para arriba, para llegar, digamos, al primer piso. ¿Pero por dónde entra y al Bellasarte? Claro, y la salamata está en un subterráneo. ¿Pero por dónde entra ahí? Bueno, en mi caso, en mi caso, en mi caso, en mi caso, yo subo la escalera. ¿Pero el que tiene cierre rueda, por dónde entra? Bueno, hay una rampa, pero, 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 ya. No me encastraen, o sea, ponte tú, el gran problema de la inclusión de, de la inclusión arquitectónica a nivel del Estado, y además para poder incluir personas discapacitadas que trabajen al interior, es que lo, la gran mayoría de los edificios son monumentos nacionales, por favor. Entonces. No se pueden tocar. Entonces no se pueden tocar, por favor. ¿Ah? Eh, fíjate que nosotros tuvimos que asistir con vergüenza a, cuando vino el ex presidente de Ecuador, Moreno, que usaba silla de ruedas, en el congreso hubo que subirlo por montacargas, para que llegara, digamos, a la, a la sesión donde... Entonces nadie había pensado... O sea, de hecho, de hecho yo creo que lo hemos conversado mucho, en el congreso hay un problema de inclusión, y hay gente con discapacidades diversas que trabajan dentro del congreso. Eso es impecable. Pero la adaptación arquitectónica del edificio, claro, para mí no hay problema y desde ese punto de vista el secretario general se salvó, digamos. Pero, eh, me hizo hacer pruebas, subir y bajar escaleras, a ver cómo lo hacía, ¿ah? No para, no para darme mi condición de diputado, sino para ver qué, qué, qué hacía con él. ¿Cómo hacerlo? Con este personaje. Pero bueno, seamos optimistas, ¿ah? Eh, eh, eh. No, 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 pero para, el optimismo, ¿sabes cuál es? Estar tocando el tema. Ah, por supuesto. El optimismo y la parte positiva es estar tocando el tema, porque de tocar el tema, mucha gente aquí, o que uno diga, es que voy a llegar a mi empresa y me voy a preocupar de tal cosa. Evidente, y sería súper bueno. Y hay mucha gente, muchos profesionales que pueden ayudarlo a generar inclusión de verdad. Y la inclusión, que yo fracasé, ah, mira. Yo. ¿Por qué? Porque, uno como, como, como discapacitado, piensa que, que, que la gente te acepta tal cual es. Entonces, cuando yo tenía una empresa con mi hermana, hicimos un programa de inclusión. Emporio La Rosa. Emporio La Rosa. Hicimos un programa de inclusión laboral, ¿no? Entonces dije, bueno, si el dueño es discapacitado, aquí hay una cultura de inclusión. La paila, poco. No había cultura de inclusión en mi empresa. Uno le genera un dolor de alma a la persona que está al lado de la persona con discapacidad, porque finalmente es quien hace la inclusión. ¿Me cachai? Y creo que eso es una pelotudez, porque hay que cambiar una cultura. ¿Entendido? O sea, no es, no depende del compañero del lado, sino que depende del sistema completo. Si, claro. Si no, el compañero del lado pasa a ser un instructor, un monitor de inclusión, pasa... Mi hijo, oye, el compañero del lado tiene problemas, tiene que viajar no sé cuántas horas para llegar a trabajar. Seguramente tiene un hijo enfermo, o resfriado, o un papá que, una madre que se le está muriendo. No tengo idea. ¿Me cachai? Entonces esto tiene que ser una cosa un poco más... Más sistémica. No tengo idea. Un gran saludo a Luis Valdebenito del grupo Valle Bendito. Terrenos, casas, una inmobiliaria de primer nivel a lo largo de todo Chile. Lo mejor para asesorarse con ellos. Acuérdense, Grupo Valle Bendito Nosotros almorzamos durante un par de años muy seguido Llegaba a la tele tu hermana y un día a la tele estábamos almorzando No, me voy a Buenos Aires, me dice aquí Voy a ir a ver cómo se hacen los helados Quiero ver un helado de rosa Amorosa la tele, muy amiga mía Pero con el helado de rosa no va a llegar a ningún lado Corte entre los mejores 20 heladerías del mundo Así es Bueno, nosotros hicimos una experiencia Donde yo creo que la han hecho el de esencia Todos los emprendedores Y los emprendedores que no fracasan Que cuando se junta el hambre con las ganas de comer En un mundo además muy complejo Porque es el mundo del servicio Aquí estamos en un hotel que nos atienden fantástico Pero aquí la gente que trabaja en este hotel Se hace cuadritos todos los días Para que resulte como tiene que resultar el servicio Y la experiencia Y el plato bien servido Y la copa limpia La rosa es tu abuela, ¿verdad? La foto es mi abuela Mi abuela se llamaba Elena No se llamaba Rosa La tele le puso Emporio La Rosa Emporio porque partió como un almacén Que después migró una cafetería Heladería Y ella nos acompaña Nos acompañó hasta el 2016 Que lo vendemos Pero también Mucho a lo mejor no tiene por qué acordarse Tú fuiste un gran ejecutivo Del canal de televisión Yo trabajé en dos canales de televisión Yo soy publicista Trabajé en agencias de publicidad Trabajé en bancos Compañía de seguros En canal de televisión Y fui gerente de marketing De dos canales de televisión Y también subgerente comercial ¿La red? La red y el mega ¿Ah, fuiste en el mega también? Sí, pues nosotros le cambiamos el nombre al mega ¿Por qué? Ah, Megavision Se llamaba Megavision Ah, y ustedes se juntó el equipo creativo No, y ahí hicimos todo un trabajo Con Ricardo Claro dijeron ¿Qué hacemos? Megavision es muy largo Entonces ustedes decían ¿Puede ser el mega Big? No, más corto No, lo que pasa es que Hay muy buena gente ahí en ese entonces Entonces Pero la gente hablaba del mega Ah, llamándose Megavision Claro, esto es como Pepe Auta Que se llamaba José Audi Y al final se cambió el nombre a Pepe Está como el Rojo Evers Está como el Rojo Evers Que se llama como Carlitos Edwards Un saludo a Pepe Pepe, tenés razón Estuvo aquí y la vez le dice José No, pero es que ya no se llama José Se llama Pepe Pepe general Porque la gente le decía Pepe Y en política las marcas son importantes Igual Bueno, las marcas son importantes En todo En todo No hay nada más importante que una marca Y tú sí lo sabes Afortunadamente ¿Cómo eran las reuniones con Ricardo Claro? Entretenía Sí Entretenía Es un personaje severo Un personaje duro ¿Tenía claro para dónde iba? Él tenía muy claro para dónde quería llevar Y conducir su empresa Yo aprendí mucho Yo aprendí mucho ahí Trabajar además Con gente como Baltasar Sánchez Que era Gran persona Baltasar Su segundo abordo José Miguel Sánchez Que era el director Que en ese entonces Era gerente de programación José Manuel Larraín Que después nos fuimos junto a la red Alfredo Escobar Bueno, unos dinosaurios De la televisión Pero unos dinosaurios Con mucha sabiduría Que hasta el día de hoy Digamos, de repente Cuando uno mira la tele Se echan un poco de menos ¿Se acuerda de que el Mega? De un día para otro Lo hacía el Canal 7 El 7 El Festival de Viña Y de un día para otro Aparece el Mega Haciendo el Festival de Viña Todos decían Pero esto No hay ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pero había talento Había mucho talento Se hicieron programas Muy buenos En la época en que Que me tocó estar Mecano, por ejemplo Que era un programa Que la rompió Ah, te tocó con Mecano La rompió, la rompió La rompió Mecano era un programa Que era los sábados y los domingos Y una hora bien perdida No lo veía mucha gente ¿Ah, no? No, no lo veía mucha gente Entonces bajó José Miguel Sánchez Que era gerente de producción En ese entonces Y me dijo ¿Por qué no lo franjeamos? Y yo estaba viendo Estábamos preparando el presupuesto Para el año siguiente Entonces ya ¿Y cuánta plata saldría? Tanto ya ¿Franjearlo significa darle un nombre a un producto? Y ponerlo de lunes a viernes Ponerlo en una franja horaria ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes Correcto Y Fernando Mann se fue a Brasil Y trajo los H Bahía Y todas esas cosas Y me encantaron Todos cuantos Yo no me metí en esa parte ¿José es que el Miñuela siempre nació joven? Siempre nació Bueno, generalmente la gente nace joven No es por eso Nace joven Ahora tiene como 75 años Y sigue joven La piel perfecta El pelo perfecto No le habíamos de pelo a José Miguel Que es por lo que salió, digamos, del canal Pero Y ahí empezó a aprender ese programa Y además Estás tú ahí en el equipo Pero yo estaba Pero yo estaba en la parte comercial Sí, de lo mismo Pero perdón ¿Cómo tener llegado después de cuando ya empezó a aprender? ¿Hay un momento que tú tenés que cortar el chorro de los auspiciadores? Bueno Se corta O no O metámosle nomás No, pero usted sabe que esta cosa funciona Mediante la oferta y la demanda Y se regula por precio Por precio ¿No es cierto? Entonces Si hay mucha demanda Bueno Se sube el precio ¿Y el Quique estaba ya Alcanzando a estar con el Quique? Bueno, yo estuve con el Quique Y le pusimos Morandé con compañía ¿También está en tu? Sí, estaba bien ¿Ah? Tenemos un creativo Pero 100% No, pero Pero eso Bueno Y después Ese modelo Lo llevamos a la red Y con el Pollo Valdivia Y la Calde de Conserva Hicimos Pollo en Conserva ¿Y Chile Today Lo alcanzaste a agarrar? No Estaba Francisco Enrique No Pero Pancho Estaba en la parte de producción En Paula Y después Ah, pero está en Chile Today O sea A mí me tocó Chile Today Me tocó Secucé Vivano Castillo Con el gran Viviano Estuvo sentado donde estuviste Estuvo sentado Qué honor Un honor Un honor Tremendo tipo Se le va a recordar siempre Sí, Viviano Y además que un mentor De todos los directores Todos estos cabros Que están en las matinales Que dirigen los programas Viviano es la persona Ahí está Un caballero siempre Siempre fue un caballero Siempre fue un caballero No, no, no era gritón No, al contrario Al contrario Debería que sí A lo mejor un poquito más gritón Un poquito más gritón Un poquito más Sí Pero bien No Yo lo quise mucho a Viviano Lo recuerdo Hasta el día de hoy Yo lo pasé bien en la tele Lo pasé bien Es una vega Bueno, ustedes la conocen Tanto mejor que yo No es una vega Es una vega muy adrenalínica Es una vega además ¿Tú estás casado ahí? Yo estaba casado Sí, claro que sí Guau Al menor la vega Estando casado Pero bueno Si uno tiene claras Sus convicciones Y sabe que se casa No para toda la vida Sino para todos los días Y empezar a trabajar siempre El trato con el Quique Comercialmente O el término ya De rostro O programa Y la INA Y todo el equipo Un agrado Trabajar con él Mucho Mucho Estaba el hermano El Quique Como gerente general De la productora Que veía las platas Veía las platas Y él decía Quique Te toca este mes Solamente 55 millones de pesos No cerramos más No, no hubo más para él No hubo más para él Gran personaje el Quique O sea, gran personaje Tremendo empresario Gran comunicador ¿Te acordás en el colegio Animando? En el patio ¿Te acordás? Tú estás absolutamente ¿Tú estás en el B? No Es que yo no estaba Ni en el A Ni en el B. Nosotros somos amigos Porque nos conocimos Primero porque nuestros padres Se conocían Sí Y segundo Y segundo Porque nos tomábamos La fiesta Sí, claro Yo estaba en San Ignacio Y tú estabas en el B. No, no Pero con todos los del San Ignacio Sí, correcto Pero estábamos siempre juntos Siempre para todos Siempre para todos Es que uno se confunde ya con 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 Claro Estábamos También todos amigos Compañeros Dejémoslo a un lado Saquemos la palabra Compañeros Oye ¿Qué opináis de Uhoriti Hace pocos días atrás En las Naciones Unidas? Fue un gran discurso Del presidente de la república Primero que nada Con todo respeto Como presidente de la república No tener corbata En ciertos protocolos No No Muy socialista O sea, es muy comunista Muy artesa Pero no Bueno, es la forma que él cree Que Que tiene que Con la cual tiene que vestirse Eh A mí el discurso no me gustó Eh A ciertas partes del discurso Le encontré sentido Pero Pero creo que no No actúo como jefe de estado O sea Que el presidente De una república Diga que en Chile Se violaron los derechos humanos En circunstancia En circunstancia Que los tribunales de justicia No lo han sancionado así Eh Es muy duro Es muy duro porque Porque Y respeta la labor de la justicia Sí, claro Eh Yo no Yo no puedo apalar Una cosa como esa Eh Que se cometieron Eh Excesos Sí Y si la justicia dictamina Que hubo violación De los derechos humanos Bueno Tendrá que ser culpable Esa gente de aquello Pero yo no tengo por qué Prejuzgar Antes Sobre todo Si creo en la democracia Creo en un estado libre Con derechos También con deberes Que es otra cosa Que se nos ha olvidado Mucho nosotros Los deberes Que tenemos los ciudadanos Para con la ciudadanía Y eh Lo dijo hasta Sergio Mico Imagina Que era Que estaba a cargo De 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 todo el tema De derechos humanos Bueno Cuando se ha visto Un presidente de un país Como el de nosotros A un A un embajador Que va a presentar Sus credenciales Hora antes O minuto antes De decirle No, no se le abren Las puertas a usted Eso es Por lo menos En Chile O sea Tú has visto Las reacciones Que ha tenido No solamente en Chile Y no solamente en Israel Sino en el mundo entero Y Es complejo Cuando Cuando todavía Cuando todavía El presidente Nos define Cuál es su personaje Eh Yo a veces Siento que está Muy enamorado De la figura Salvador Allende Y el Cree Y del Che Guevara Y que está Como haciendo Una revolución Una revolución Una revolución Y creo que Que el presidente Fue electo Democráticamente Y muy legítimo Con la cantidad De votos Que sacó Eh Y bueno Pero tiene que gobernar Para todos Tiene que gobernar Para el 38% De la prueba Y para el 62% Del rechazo Eh Tiene que gobernar Para los pobres Por sobre todas las cosas Por sobre todo Eh Para la gente Más Más débil Por sobre todas las cosas Pero Pero tiene que darle estabilidad Al país Aquí existe Una gran comunidad palestina Gran comunidad Que ha hecho de este país Eh Y ha aportado a este país Como pocos Empresarios Textiles Laboriosos Trabajadores Pero también existe Una gran comunidad Judía En Chile Y nosotros No podemos Traspasarle El conflicto El Medio Oriente A Lion Con Providencia Y el Presidente De la República Cuando Comenta Por Twitter Eh Apoyando A un ex Convencional En contra De un titular De una entrevista De un medio De comunicación Está interviniendo En la línea editorial De un medio De comunicación Si es el Presidente De la República Y a mí me encantaría Que entendieran Después de Haber pasado El plebiscito Después de este viaje A Naciones Unidas Después de la muerte De la Reina Que creíamos Que no se iba a morir nunca Pero finalmente se murió Eh Que se dedique A ser Presidente De todos los chilenos Que vaya a la Araucanía Que converse Con esa gente Que está sufriendo Si no Como Que desorden Y que despelotes Tenemos en Chile En términos de seguridad Y no es la culpa De Boric Viene la pelotita Dando botas Yo creo que hemos sido Muy laxos Y no solamente Bueno Permiso No han tenido nunca Lo que pasa Es que yo creo Que hay una desidia Hay una falta Falta Y ahí hemos fallado Todos En efectivamente A apoyar A las policías Es que ese Aquí no se trata Digamos Con Generar Generar Aberraciones De ningún tipo Pero hacer respetar La ley Me parece Que es lo mínimo Y esencial El DEDE El DEDE El DEDE Para el orden De un país Evidente 35 portonazos ¿Cómo se llama Cuando los autos En las carreteras Encerronas Encerronas 35 encerronas Diarias 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 Me está ¿Qué hacemos con eso? Muertos Gente que puede dejar A su familia Alguna parte Y vuelve por una Carretera privada Ayer Ayer El enterro De un cabro De 15 años ¿Lo vieron? Espantoso El guatón El guatón Porque le decían el guatón El atabú abierto Pistola Bala Cocaína Y todos los cabros chicos Jalando En el vidrio Pero es espantoso Yo creo que Ni en la peor parte del mundo Hemos visto una escena como esa Ni en las películas Triste Y con las mamás Diciendo ya Al guatón Le gustaba Metan Le metan Es que Estamos Perdidos Pero Es menos La gente mala Que los que Tratamos de ser buenos Bueno Somos muchos más Como todos Los que están aquí Que tratamos de ser buenos Es verdad ¿Y a dónde está nuestro grito? ¿A dónde está nuestra fuerza? Tenemos Los Los malos no nos pueden ganar No No pueden No pueden ganar No tienen derecho No tienen derecho Por tus niños Por nuestros nietos Por la Plin Plin La Dica Mauro No puede ser Si eso es Lo que estamos viviendo Es macabro Y soluciones hay Bueno Tú como político ¿Qué solución Has propuesto O tiene en mente Proponer No Mira Nosotros hemos trabajado Mucho el tema de la seguridad Nosotros lamentablemente Vivimos una Una Opción política A Que hoy día está gobernando Que no No fue capaz de apoyar Las leyes Que va a apoyar El robo de la madera Por ejemplo En el sur Con ese robo Se está financiando El terrorismo ¿De quién le venden Esa madera? Es una gran pregunta Es una gran pregunta Yo puedo robar ladrillos Pero tengo que tener gente Que me compre los ladrillos Los mercados informales Tú muy bien lo sabes Digamos Siempre crecen Y se proyectan El narcotráfico En este país Está creciendo No solamente Porque la gente Consume Más que lo que Obviamente consumía Hace 20 años Si no está creciendo Porque el Estado No ha sido capaz De llegar A solucionarle Los problemas A esa gente Cuando Cuando en una población El que te da seguridad Es el narcotraficante Y no te lo da la policía Estamos entregándole A un tercero La labor del Estado Cuando El narcotraficante Te pone un bus Para ir al estadio Ya entró al bus Debe ir bebida De todo De regalo Para la gente Pero en el fondo La droga Y el narcotráfico Crece Cuando el Estado Se resta Y le entregáis La cancha Al resto Entonces a lo mejor No a lo mejor Estoy seguro Es cierto Que más del 90% De esa población No consumen Pero protegen A quien está vendiendo En nuestra parte Precisamente porque Les da las soluciones Que el Estado No le está dando Nadie habla De modernizar el Estado Fíjate que si nosotros Siguieramos con las costumbres Empresariales De la década Del 50 o 40 Ninguna empresa En Chile existiría Donde las empresas Le hacían un favor A los consumidores El Estado ¿Cómo se ha modernizado En algo? ¿Tiene cultura Y servicio? No tiene cultura Y servicio El Estado No ha logrado entender Y los que trabajamos En el Estado No lo hemos logrado Entender totalmente Que estamos Para servir a la ciudadanía No para que la ciudadanía Nos sirva Los políticos Ustedes con todo respeto Y cariño Que me merece Panchito Son los peores evaluados De la sociedad Lamentablemente El número uno Político Es fácil pegarle a la política Porque también No hemos sido capaces De darle el tono Es fácil Es fácil Cuando entran Cuando entran A tallar Situaciones Que son Adversas Como las que hubo Hace tiempo Yo no las he visto En estas dos legislaturas Que me ha tocado Trabajar No las he visto No he visto la corrupción Que hubo antes Pero es para llegar A agarrar a combo Alguien En el No sé Se llamará Hemiciclo En la Cámara de Senadores En la testera fue eso Sea Gonzalo Sea cualquier otro Entonces agarrar De madre Custiones No Es para eso Es decir Son tus enemigos Los otros que nos dicen Es que lo que pasa Es que yo creo Que nos falta A todos Nos falta cultura cívica Algo que nosotros Nos Nos educaron Aunque no existía La democracia En los colegios En los colegios Y en los liceos Se impartía un ramo Que se llamaba Educación cívica Hoy día Ese ramo No se imparte Entonces Como La democracia No ha sido capaz De venderle Los valores De la democracia A la ciudadanía A la ciudadanía Entendido Entonces Creo que Creo que nosotros Tenemos que ser Más proactivo En eso No solamente Vendernos Como figuras Para generar votos Que nos permitan Estar En situaciones De poderes Y de las cuales Nosotros después Desconocemos Absolutamente Por qué estuvimos ahí Y qué le dijimos Si además Hacemos las campañas Mentirosas Los diputados Los diputados Hacen campaña Como si fueran Alcaldes Entonces te prometen Que van a cambiar La luz Que te van a llevar Una comisaría Que te van a arreglar El Cefán Que te van a arreglar La educación No son competencias De los diputados Nosotros estamos Para fiscalizar Al ejecutivo Para generar leyes Para aprobar El presupuesto De la república No para que te pidan Ayúdenme con esto Oye Y está bien Y nosotros Pero cierto Somos nexo Con las autoridades Para tratar De solucionar Los problemas Pero no es nuestro resorte Nosotros no aprobamos El presupuesto Aprobamos el gran presupuesto Pero no aprobamos El presupuesto pequeño Para que vayan A parchar una calle En la población Tanto ¿Me entendéis? No, no Pero no se preocupen Yo les voy a solucionar Sus problemas Y es por eso Que estamos Como estamos Como estamos Bueno, Panchito Ha sido Una hora De conversación Entretenida Te hemos conocido más La gente quería Que viera Al Pancho No, me imagino Te paraban en la calle Después de esto No había podido caminar Oye Y podríamos hacer Algo diferente Podríamos irnos despidiendo Con la pasada Aquí de comerciales Y Agradecerle a todos Que hayan estado Les parece Como una técnica nueva Algo nunca visto ¿Verdad? Algo nunca visto ¿Te gusta el huevo Panchito? Pero un poco Muy político Pero le gusta el huevo Panchito Van Truss Capital Quiso estar presente Está como la teletone Tiene menos de 40 lucas Porque si no tengo que Ah, tenés que devolverlo No sé lo que hace Me quedo yo con esto Entonces Un regalo Un regalo para que lo tengáis Un detalle Que te acordís Siempre que Estuviste en la recámara Y quiero agradecerte Pancho Por tu buena onda Por tu predisposición Por lo amable Querí Porque cuando se conversa contigo No alguien que traspase ideologías Como el gallo de derecha Que habla Custiones Sino Abierto todo Y eso es lo que necesitamos En este país Bueno Pero si esto Por eso vine a conversar contigo Por Cuatón ¿Qué querés que te diga? Tiempo que no nos veíamos Grande recuerdo De tus viejos De tu vieja Y bueno La vida hay que vivirla Y la mejor esquina Para vivirla Es libertad Esquina independencia Y lo otro Que la única vez Que me saqué Siete En mi vida En el colegio Es que mi vieja Era muy barrera Era muy barrera Me veía en Tony Y me decía Cuatón en sí Así que trajo Mis Espéreme dos segundos Me da la vuelta Ya sea cualquier Pero qué bien Tienen un siete Bueno y todo Los compañeros cursos Yo tengo un amigo mío Yo tengo un amigo mío En el Manqueue Que 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 de hecho Somos hasta compadre Es el único Gil Que se quedó en nivelación De arte plástica Tiene no Tenés que dar el nombre El Kiko Reyes El Kiko Reyes Ah no Eso sí que se pasó Muchas gracias amigo Panchito Que Dios te acompañe Nos vemos Muchas gracias a ustedes Por haber estado aquí En la recámara Un programa Para pasarla bien Y escuchar A quienes Estén invitados Cada noche Muchas gracias Nos vemos el próximo sábado Con todos estos auspiciadores Que van pasando Un sistema creativo No estamos cobrando Bueno está genial Nos va a asesorar Como gerente De marketing De televisión Muchas gracias Muy buena noche Que Dios los bendiga Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado Gracias por ver el próximo sábado